Baby, si tú fueras mía yo estuviera, estuviera Ian Escobar I won't know, no, no, baby Si tú fueras mía yo estuviera crazy Ya no aguanto las ganas de besarte Y presumirte porque tú eres arte I won't know, no, 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 baby Si tú fueras mía yo estuviera crazy Ya no aguanto las ganas de besarte Y presumirte porque tú eres arte I won't know, no, 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 no Esa girl tiene a todo el mundo loco Los boys del barrio se pelean por un poco De su atención, ella no presta nada Los juegos todos se los sabe, ella no opina en nada Ella se la tira de inteligente Pero no mal conoce a mí que estoy demente Jura que se la sabe que ella es la momente Pero sé que le gusta sus ojos no mienten Presta atención que ya voy en acción A conquistar a esa mujerita su corazón No, 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 baby Si tú fueras mía yo estuviera crazy Ya no aguanto las ganas de besarte Y presumirte porque tú eres arte No, 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 baby Si tú fueras mía yo estuviera crazy Ya no aguanto las ganas de besarte Y presumirte porque tú eres arte Ay, no, no, no Ay, tú me matas poco a poco Y cuando hablo no me equivoco Tú seras mía por completo aunque me cueste todo No sé por qué cuando te vuelvo a ver Se me baja la presión y se acelera el corazón No sé por qué No sé por qué Ay, lágrame si ya cuando caminas es pura y natural Empieza a moverse de forma criminal Y es que tú vas a hacer pa' mí Al único que le mueve el punani Rástalo como dice Kimani Ay, tú me matas poco a poco Y cuando hablo no me equivoco Tú seras mía por completo aunque me cueste todo Baby Si tú fueras mía yo estuviera crazy Ya no aguanto las ganas de besarte Y presumirte porque tú eres arte Ay, no, no, no Baby Si tú fueras mía yo estuviera crazy Ya no aguanto las ganas de besarte Y presumirte porque tú eres arte Ay, no, 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 no Baby Ian Scobar Miguel Restrepo Y los jefes del ritmo Dímelo Juan Sandoval Barca Demi Lo quehale Ay, no, 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 no No sé si tú eres arte T Bible Y presumirte porque tú eres arte Ay, no, no, no Y actualmente Spirit Gracias.